Conozca en estos tres pasos si un cargo es apto para el teletrabajo. 1. Defina las tareas del cargo y revise una por una si requiere permanencia física en la oficina. Si al menos una de ellas requiere permanencia física en la oficina, el cargo no será teletrabajable. 2. Identifique las herramientas TIC que requiere el cargo para cada tarea y las condiciones apropiadas para su uso. 3. Defina en qué modalidad de teletrabajo se encuentra el cargo. Recuerde que hay tres modalidades, suplementario, móvil y autónomo.